Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Excelente inicio de semana para todos ustedes. Mi nombre es Grecia Rojas y aquí les tengo la información en breve. El director de Tránsito y Movilidad, José Martín García, dio a conocer los únicos cuatro motivos por los que un automotor puede ser retenido por elementos de vialidad. El funcionario informó que junto con los diputados del Congreso local hicieron reformas a la Ley de Tránsito y Movilidad, la misma que consideraron que era anticuada. El objetivo de estas modificaciones también fueron para reducir el número de retenciones de vehículos que son llevados al corralón. Los cuatro casos en los que podrá ser retenido un vehículo son por encontrarse en flagrancia delictiva, por haber consumido alguna droga o bebida alcohólica. Asimismo, también será retenido aquel vehículo que no porte algún documento legal como placa, tarjeta o permiso para conducir, así como también por orden judicial. Pasando a otros temas, una fuerte tormenta que se registró el domingo en la zona metropolitana de Guadalajara provocó la suspensión del servicio de la Línea 1 del tren ligero. La tormenta también provocó que varias personas fueran rescatadas debido a que uno de los trenes quedó varado en una inundación en la estación del Periférico Norte. Además, se registraron caídas de árboles en avenidas principales, así como encharcamientos en zonas comerciales de la ciudad. Esto ha sido todo de mi parte, yo les deseo un excelente día y les recuerdo mantenerse informado visitando nuestro portal www.lavosdemichocan.com.mx y en punto de las 3 de la tarde no se pierda en Directo Noticias. Los veo, hasta la próxima.